¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX, por supuesto, partida en el mapa de Oregón y literalmente... ¿Qué acaba de pasar? ¿What? ¿Qué acaba...? ¿Qué acaba de pasar, gente? ¿Alguien me puede...? Pero... ¿Pero qué ha pasado, bro? Esto... No, fuera algo más. Esto no me ha pasado nunca. ¿Qué coño ha pasado, bro? ¿Por qué me han muerto todos? Menos 400 puntos. Vale, es cheto, ¿no? Sí, dado por el hecho de que estoy pago el cheto, lógicamente. ¿Pero cómo nos ha matado a todos y no le ha expulsado de la partida? Pero... ¿Qué cojones, tú? Pero, ¿cómo nos ha matado a todos? Esto no me ha pasado nunca, ¿eh? ¿Cómo nos ha matado a todos y no lo ha echado en la partida? ¿Alguien me lo puede explicar? Tipo, ¿por qué...? ¿Si le ponía menos 400 puntos? ¿Qué ha pasado, gente? ¿Pero nos va a volver a matar otra vez? ¿En serio? ¡Hostia puta, bro! ¿Qué cojones? A ver, voy a ver si lo puedo intentar matar. Pero es que esto nunca me había pasado, ¿eh? Yo esto nunca me he encontrado en un cheto, tío. Es cheto, la clase. Eso estamos todos de acuerdo. Pero, ¿cómo nos puede matar a todos? Es que mira cómo corre, bro. Mira cómo corre, bro. Es que va con el escudo y no me ha podido matar. Es que va con el escudo y no me ha podido matar, gente. Es que no puedo matar a la gente. No puedo matar a la gente y no lo he echa, bro. Pero, ¿por qué no lo he echa? Pero no entiendo por qué no la he echa, bro. Es que no podemos hacer nada, literalmente. ¿Qué cojones, tú? Bueno, pues yo os iba a contar que, literalmente, fijaos cómo estoy. Estoy con, literalmente, desanchando los putos zapatos que me compré hace una semana así para la boda que te viste vierdes. Y yo me pensaba que iba a jugar una partida normal, pero no. Nos acabamos de encontrar a un cheto que, literalmente, es peor que, yo que sé. Tipo, nunca he encontrado un cheto así. Nunca me he encontrado con un cheto así, la verdad. Tengo que decirlo. Y no sé cómo no lo echan, bro. Es que no lo podemos matar. La cosa es que no lo podemos matar porque se pilla a Clash y no podemos hacer nada contra eso. Bueno, lo único que podemos hacer es tirarlo un C4, ¿no? Y matarlo de una. Lo único que podemos hacer es tirar un C4 y matarlo de una. Pick up C4, guys. Tipo, tienen que pillar un C4 y matarlo. Porque de otra forma no lo vamos a matar. No me hacen ni puto caso los kiddies. Es increíble. Es increíble. No C4. Guay. Tipo, ¿por qué me dices que no? ¡No se va! ¡Buena, buena, 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 buena! Ya está, ya está. No voy a ir, no voy a ir. Tú, puto pringado. Venga, colegoncio. Se la pringado, tú. Ya me jodería, tío. La madre que te parió. Espérate que este... ¿Qué ha...? Pero... Ah, no. Que escucha. Que el cheto... Que el cheto... Que el cheto es el doc, hermano. Que nos ha hecho todo el leo, bro. Claro. El... No me da cuenta, tío. Un pavo le ha quitado la clas. Y yo iba por la clas. Porque el pavo todo el rato se va pillando la clas. ¿Entendéis? Hostia puta, bro. ¿Qué cojones, tío? Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad, un vídeo rápido. Un vídeo muy X-Days, sinceramente. Eh... Me pensaba que era la clas y por eso le tiraba el C4 a un colega. Me cargaba un colega y literalmente no hemos podido hacer nada, ¿no? Pero... ¿Qué cojones, tío? No sé, no tiene ningún tipo de sentido. A ver, voy a ver si... Voy a pillar un... Un bleach. Es que lo podremos matar de alguna forma, este pavo. ¿Lo podremos matar de alguna forma? ¿O no? Tipo, va a ser imposible matarlo. Es que... No sé qué forma inventar para matar al pavo este, tío. Es que es imposible. Tipo, gana la partida en dos segundos. Ni se mueve el punto. Es como que se teletraportase y matase a todos los del otro equipo en cuestión de segundos. ¿Sabéis? Tipo, no sé. La verdad. Pero bueno. Eh... Por lo menos tengo vídeo, chavales. Un like, una subvención se agradece, coño. Venga, va. No, pero... A ver. Dejadme abajo en los comentarios si alguna de vosotros... Y espérate que no se los carguen todos ahora, en la fase de preparación. Mira. Debemos localizar... Vale. A ver, espérate, espérate. ¿Quién es el pavo? El pavo es el... El Naki que está. ¿Y por qué montaña va tan rápido del puto Dragon Bro? El puto... ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido con el tro? Se está teletraportando. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Míralo, tío. La madre que me parió, tío. Hostia puta, tío. ¿Qué cojones, tú? Vaya tela, tío. Hostia puta. Llevado tiempo sin encontrar un cheto, eh. No sé, cremoslo en los comentarios si alguna vez vosotros os habéis encontrado un cheto. Es que es imposible. Es que no... No podemos hacer nada. Nos mata a nosotros al instante y mata al otro equipo al instante. Tipo, no podemos hacer absolutamente nada. Muy heavy esto, eh. Muy putamente heavy esto. 17 kills, el pavo. Bueno, pues nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo rápido, la verdad. Increíble, sinceramente, pero cierto. Un cheto en un on-ranked que literalmente nos mata a todos. Literalmente a todos en cuestión de segundos. Y ya está. Tipo, no hay más. Así que nada, dejad un fuerte me gusta, un like, una suscripción, si os mola. Eh, si os ha molado el vídeo y poco más, la verdad. Increíble, sinceramente. No hay más. 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 CC por Antarctica Films Argentina